Los cambios en el gabinete del gobernador Rutilio Escandón Cadenas comenzaron por dos de sus más altos colaboradores. Ismael Brito Mazariegos deja la secretaría de gobierno y Rutilio Escandón Cadenas nombra a Cecilia Flores, quien ocupara el cargo como directora de Coneculta, fue presidenta municipal de San Cristóbal también, ella será la segunda mujer en ocupar este puesto. La primera fue Arely Madrid en la época del triismo, la ocupó también. El segundo cambio es el del fiscal general del estado Jorge Luis Llave Navarca, dejará esta semana que comienza la fiscalía, no se tiene aún información oficial de quien lo suplirá ni hacia dónde se dirigen los dos ahora, los dos es colaboradores. Lo más lógico es pensar que seguirán colaborando con el gobierno, pero por vías del entorno político. Se habla inclusive de que podrían ser diputados, vaya usted a saber. En unos cuantos días se habrá de conocer el camino que seguirán. Y los rijosos estudiantes de la escuela normal de Mactumatzá, que se han convertido en un reto permanente de los gobiernos en turno, no solo los de ahora, porque eso no es de hoy. Volvieron a las andadas, tomaron palacio de gobierno, detuvieron a empleados hasta que llegó, llegaron las policías y los desalojó. Esto no quiere decir que el problema haya concluido. Se ha hablado mucho de sacar a la escuela normal de Mactumatzá, llevarla a otros municipios, pero la verdad, sea dicha, será sumamente dificultoso lograrlo y en épocas de campaña menos. Aunque el gobierno ha sido insistente en anunciar que los alumnos de Mactumatzá siguen en su actuar contra la ley, no va a ayudar. El último mensaje como secretario general de gobierno de País Brito Mazariegos fue en el sentido de que el gobierno no se someterá, no caerá en actos de corrupción para satisfacer chantaques de jóvenes que se disfrazan de estudiantes, pero en la práctica actúan como miles delincuentes. Eso dijo, ¿eh? Esas palabras. Déjeme decirle entonces que en Estados Unidos se dio a conocer un nuevo medicamento, y esto es muy halagüeño, que no vacuna, no vacuna, no. Se trata de un antiviral, el molnopiravir. Fue capaz de suprimir la transmisión del virus de la pandemia en tan solo 24 horas, afirmaron investigadores de la Universidad Estatal de Georgia. Podría pues convertirse en el mejor regalo de Navidad para todo el mundo, ya que se descubrió que logra suprimir por completo la transmisión del coronavirus en 24 horas, de acuerdo con un grupo de investigadores de este Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Estatal de Georgia. Esta es pues la primera demostración de un fármaco disponible por la vía oral, pero hay que tomarlo con calma, hasta que no sea totalmente corto. Y el gobernador, quien lanzó en la semana que pasó la campaña Yo salvo la Navidad, nos ha dado resultados. Usar cubrebocas, seguir con los protocolos que señalan las y los expertos de la salud, sobre todo el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar la sana distancia y sobre todo exprimar precauciones al acudir a lugares con espacios organizados a fin de evitar un recurso de COVID-19. El gobernador reiteró la importancia de no realizar reuniones y reconoció también la decisión de la iglesia, de las autoridades religiosas de cerrar las iglesias el 11 y el 12 de este mes de diciembre y suspender peregrinaciones y actividades masivas, además de celebrar las misas de manera privada para que puedan ser transmitidas a través de la radiotelevisión y las redes sociales con el propósito de no poner en riesgo a la población debido a la contingencia. Soy Daniel Flores Meneses, le agradezco su atención en la crónica chiapaneca. Pase la vida. Gracias. 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 Gracias.